A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar, tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. ¡Gracias! Hermanas y hermanos, sean todos bienvenidos a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. También la bienvenida a quienes nos escuchan a través de Radio Natividad 101.7 FM. La misa del domingo debe ser llamado permanente de atención. Nuestra asistencia no puede justificarse por el cumplimiento rutinario del precepto. El motivo no puede ser otro que la voluntad de Cristo, que exige de nosotros algo más que la mera presencia. Nos exige participar, comprendiendo, valorando, esforzándonos por descubrir la relación entre lo que vivimos y lo que celebramos. La Eucaristía de hoy será presidida por el Padre Ricardo Ramírez, vicario parroquial de la Iglesia El Buen Pastor de Puente Real. Démosle la bienvenida y escuchemos atentos la palabra de Cristo Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté siempre con todos ustedes. Celebremos esta Santa Eucaristía en el domingo, Día del Señor, colocando ante el altar de Dios cada una de nuestras intenciones. La ofrenda que presentamos en el altar es el pan y el vino. Presentemos nuestra vida como ofrenda a Dios para servirle, para amarle y entregar nuestra vida por amor a Dios y por amor a nuestros hermanos. Ofrecemos también esta Santa Eucaristía por los enfermos, especialmente aquellos que no pueden acercarse a un templo para celebrar la Santa Eucaristía, por los que están en los hospitales, en las cárceles, aquellos que se les hace difícil acercarse al encuentro con el Señor en la Santa Eucaristía. Y quiero también encomendar al Padre José Gregorio Melo y al Padre José Salvador Castillo, pidiendo al Señor por su pronta recuperación, para que el Señor pase sanando todas sus dolencias y lo podamos contemplar a ellos celebrando los sagrados misterios en el altar. Pedimos ahora perdón a Dios de nuestros pecados, las mentiras, el egoísmo, nuestra falta de fe, nuestra falta de caridad hacia el prójimo. En silencio reconozcamos delante de Dios que somos pecadores. Decimos todos, Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracia por tu inmensa gloria, Señor Dios. Señor, Rey celestial, Señor, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor, Señor, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Señor, 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 Hijo Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad, porque Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo, Jesucristo. Con el Espíritu y Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Con el Espíritu y Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad. Oremos. Dios nuestro, Tú que puedes darnos un mismo querer y un mismo sentir, concédenos a todos amar lo que nos mandas y anhelar lo que nos prometes, para que en medio de las preocupaciones de esta vida pueda encontrar nuestro corazón la felicidad verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos, nos disponemos para escuchar con amor y cariño la Palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua, vendrán y verán mi gloria. Pondré en medio de ellos un signo, y enviaré como mensajeros a algunos de los supervivientes hasta los países más lejanos y las islas más remotas, que no han oído hablar de mí ni han visto mi gloria, y ellos darán a conocer mi nombre a las naciones. Así como los hijos de Israel traen ofrendas al Templo del Señor en vasijas limpias, así también mis mensajeros traerán de todos los países como ofrenda al Señor, a los hermanos de ustedes, a caballo, en carro, en literas, en mulos y cabellos, hasta mi monte santo de Jerusalén. De entre ellos escogeré sacerdotes y levitas. Palabra de Dios Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, ya se han olvidado ustedes de la exhortación que Dios le dirigió, como a hijos diciendo, Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor corrige a los que ama y da azote a sus hijos predilectos. Soporten, pues, la corrección porque Dios los trata como hijos. ¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristeza. Pero después produce, en lo que la recibieron, frutos de paz y de santidad. Por eso, robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes. Caminen por un camino plano para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien se alivie. Palabra de Dios. Aleluya, 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 gloria a ti. Aleluya, 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 gloria a ti. Alaben al Señor, todos los pueblos. Alaben al Señor, todos los países. Aleluya, 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 gloria a ti. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió, Esfuércense por entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él le responderá, No sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia, Hemos comido y vivido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará, Yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas del reino de Dios y ustedes se vean echados afuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Por el santo evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Tengan la bondad de sentarse un momento. Yo pregunto en este momento si preguntar, decir, ¿quién quiere salvarse? Creo que todos alzaríamos la mano. Y los que nos escuchan a través de Radio Natividad también harían lo mismo. Dirían, yo quiero salvarme. Y esa es la invitación del Señor a que no tanto nos esforcemos o digamos, sí, quiero salvarme. Porque nosotros somos conscientes de que Dios quiere que todos nos salvemos. Somos conscientes de que Dios ha venido para salvarnos, llevarnos a todos a ese lugar donde hay paz, donde hay alegría, donde hay gozo. Y es incluso la pregunta que le hacen a Jesús. ¿Es verdad que son pocos los que se salvan? Pareciese ser que sí. ¿Pero por qué pareciese ser que son pocos los que se salvan? Porque para nosotros no es suficiente solamente querer salvarse. Es necesario también comprometerse para poder salvarse. Porque es muy fácil decir, sí, Señor, yo quiero salvarme. Yo quiero entrar en tu reino. Pero falta el compromiso. Falta decir, sí, yo me voy a salvar proponiéndome cambiar, proponiendo mejorar, aceptando la corrección del otro. Y así pueda entonces disfrutar de las promesas de Dios. Eso es lo que hoy el Señor se refiere en el Evangelio, en su palabra, en este domingo. Todos nosotros estamos llamados para salvarnos. Estamos invitados. Todos tenemos una herencia en el cielo. Pero tenemos que comprometernos. ¿Y cómo nos comprometemos? No solamente escuchar la misa. Porque conocemos mucha gente que escucha la misa a través de la emisora. Dominicalmente nos acercamos al templo para celebrar los sagrados misterios. Pero cuando escuchamos la palabra que nos invita a cambiar, a corregir, nos da esa palabra de aliento el Señor para alimentarnos y para agarrar fuerzas, muy poco, pues nos comprometemos durante ese domingo, durante esa escucha de la palabra en la Santa Eucaristía. Y es la invitación del Señor. ¿Cuántas veces nosotros participamos de la misa? ¿O para qué vamos a la misa? Voy a la misa, por supuesto, para alimentarme de la Eucaristía. Voy a la Eucaristía para alimentarme de la palabra de Dios. Pero, sobre todo, para comprometerme con el Señor. Y así, en ese compromiso, yo voy entonces ganándome la herencia en el cielo. Porque, vuelvo y repito, ¿cuántos quieren salvarse? Todos queremos salvarnos, pero no queremos o no se quiere hacer un esfuerzo. No se quiere hacer un sacrificio. No queremos, entonces, comprometernos con el Señor. Decirle al Señor, sí, Señor, lo que tú dices en la palabra, tienes razón. Yo debo cambiar esa actitud. Yo debo cambiar mi manera de pensar para cambiar mi manera de vivir. Y así, entonces, yo me comprometo con el Señor. Señor, asumo la palabra de Dios, asumo la invitación que el Señor me hace para así poder salvarme. Y entonces, la pregunta que hace el Señor en el Evangelio, ¿son pocos, es verdad que son pocos los que se salvan? Nos ponemos a ver y pareciese que sí. Porque, vuelvo y repito, son muchos los que quieren salvarse, pero pocos los que se comprometen. Entonces, cuando no hay compromiso con el Señor, sin compromiso con el Señor, no hay salvación, no hay vida eterna. Y entonces, ¿cuántos son los que se comprometen? Pocos, podríamos ver. Pero debemos ser conscientes que cada domingo, cada vez que yo participo en la Eucaristía, cuando leo la palabra de Dios, es para buscar un compromiso, buscar un propósito para mi vida, para salvarme. Y fíjese lo que nos dice la carta del apóstol San Pablo a los hebreos, que son esas correcciones que vemos en la palabra de Dios. Quizás, sin necesidad que otro venga a corregirme o a enseñarme, cuando yo escucho de corazón, con fe, con humildad, con alegría, la palabra de Dios, pues la palabra de Dios, ¿qué hace? Me enseña, me corrige, me da un propósito, me comprometo con el Señor a través de la escucha de la palabra de Dios. Dice la carta a los hebreos, Hijo mío, no despreces la corrección del Señor. Es decir, ¿cuál es la corrección del Señor? La que Él nos hace a través de la palabra de Dios. Esa es la corrección del Señor. Dice, ni te desanimes cuando te reprenda. Nos suele pasar que cuando el Señor habla en la palabra de Dios, ¿qué hacemos? Nos incomodamos. Uy, la palabra de Dios hoy es seria, hoy me exige bastante a mí. Y no nos gusta cuando nos reprende el Señor. Porque el Señor corrige a los que ama. Cuando el Señor nos habla a través de su palabra, es porque nos ama. Y ese amor, ¿en qué se traduce? En que Él quiere vernos salvos. Él quiere vernos en su reino. Él quiere vernos en su herencia, en la herencia que Él nos tiene a nosotros. Luego dice, soporten pues la corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Dios, nuestros padres nos corrigen, nos enseñan. Y sí, no nos gusta. Pues Dios, que es nuestro creador, el Padre, el que nos ha creado, pues con más razón tiene el Señor para corregirnos, para enseñarnos, como dice la lectura, con amor. Señor, dice más adelante, es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría. No nos gusta que nos corrijan. Y nos entristecemos, dice, sino más bien nos da tristeza. Pero después produce en los que la recibieron frutos de paz y de santidad. Cuando nosotros asumimos las correcciones del Señor a través de su palabra, mire el resultado tan bonito. Produce frutos de paz y de santidad, de felicidad y alegría. Eso es lo que produce la corrección que el Señor hace a través de su palabra. Y ahí, entonces, cuando nosotros nos entristecemos y cuando verdaderamente asumimos la palabra de Dios, ahí estamos nosotros entonces comprometiéndonos con el Señor de que yo quiero salvar mi vida, yo quiero salvar mi alma. Dice después, por eso, robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes. Caminen por un camino plano para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien se alivie. Nosotros, ante las circunstancias de la vida, andamos cojos, ¿verdad? Como dice el Evangelio, y queremos andar aliviados, queremos andar sobre una planicie donde todo sea cómodo. Pero para eso tenemos que comprometernos con el Señor, asumirlo con humildad, con alegría. Puede haber tristeza ante la corrección del Señor, pero yo creo que lo que nos da satisfacción es que nos espera cuando nosotros asumimos del Señor esas propuestas, ese querer cambiar, esos mandamientos, esas enseñanzas, pues lo que nos satisface es que cumpliendo la voluntad de Dios, cumpliendo las normas del Señor, asumiendo lo que nos enseña a través de su palabra, la corrección, la satisfacción es buenos frutos, la satisfacción es santidad, y la santidad es el requisito indispensable para entrar en el cielo. Y fíjese lo que nos dice el Evangelio, el Evangelio dice, Dice, esfuércense por entrar por la puerta que es angosta. Dice en otra parte del Evangelio, la puerta que conduce la perdición es muy amplia, y la mayoría, muchos, se van por esa, tristemente. Y por qué se van por ahí, porque no asumen la corrección, porque no hay compromiso para salvar la vida. Y la puerta dice, esfuércense, porque, esfuércense por entrar por la puerta que es angosta. Yo les aseguro, que no sé quiénes son ustedes, ¿quiénes son ustedes? Los que se van por la vida que creen que es fácil, por la puerta que es angosta, por el amplio, por el camino que es amplio y que muy fácil es caminar por él, pero que conduce a la perdición. La invitación del Señor es muy clara, a que nosotros nos comprometamos, a que nosotros podamos asumir la corrección de parte del Señor. Cada Eucaristía, cada vez que escucho la palabra de Dios, cada vez que la leo, la medito, es cuando el Señor me hace, me corrige, cuando el Señor me enseña. Y entonces yo puedo asumir, yo puedo caminar seguro por el camino donde está la puerta que es angosta. Dice el Evangelio, y ojalá que estas palabras, el Señor no tenga que decirlas con nosotros, apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal. Es decir, aquellos que no aceptan la corrección, aquellos que no se comprometen con salvar su vida. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes se vean echados afuera. Uy, Padre, usted con estas palabras, el Señor nos está metiendo como miedo, ¿no? El Señor nos está hablando muy claro. ¿Y qué podemos decir? A lo mejor, no, pues, yo ya como que no tengo remedio, no, porque cuando yo reconozco en este momento, a lo mejor, si eso causa en mí tristeza, porque a lo mejor no estoy totalmente comprometido con el Señor, pero debemos comprometernos, debemos hacer un propósito. Cada vez que escucho la palabra de Dios, cada vez que voy a la Eucaristía, es para estar atento a la corrección que el Señor me hace. Y esa corrección que el Señor me hace, me la hace para yo tener ese propósito. ¿Y cómo puedo yo cumplir ese propósito? con la fuerza que me da Dios a través del alimento, a través de la Eucaristía, a través del pan vivo bajado del cielo. El pan que me da fuerzas, el alimento que me da fuerza y seguridad para responderle a Dios con generosidad ante lo que el Señor me pide. Pidámosle, pues, al Señor que el compromiso de hoy sea de escuchar cada vez la palabra de Dios y saber interpretar lo que el Señor quiere corregirme, lo que el Señor quiere enseñarme para poder salvar mi alma del castigo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Nos ponemos de pie. Decimos todos, creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí has de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, interpelados por la palabra del Señor a tener una visión universal de la salvación, integremos en una sola oración todas las aspiraciones y deseos de nuestros contemporáneos. Decimos todos juntos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Dígnate consolar con tu recompensa los esfuerzos y las fatigas de todos nuestros pastores. Que acojamos sus correcciones y sus directivas con espíritu filial y obediencia constructiva, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Ilumina nuestro entendimiento con la luz de tu palabra, para que sepamos que el camino de la salvación es estrecho y sembrado de pruebas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Ayúdanos a comprender que ser católicos es mucho más que ir a misa. Que por nuestra negligencia no tengas un día que decirnos no los conozco. Aléjense de mí, malvados. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Abre nuestros ojos y nuestro corazón ante la multitud de personas que te buscan sin conocerte, que compartamos sus preocupaciones y sus necesidades, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Concede a las familias y asociaciones un auténtico espíritu de solidaridad, que nadie se sienta excluido de la única familia universal que formamos los hijos del único Padre. roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las intenciones que hemos traído cada uno de nosotros aquí a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. También de quienes nos escuchan a través de Radio Natividad 101.7 FM para que Dios derrame bendiciones sobre cada uno de nosotros, especialmente sobre nuestra querida patria Venezuela. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor por la salud de todos los enfermos, especialmente por el Padre José Gregorio Melo, por el Padre José Salvador Castillo, para que el Señor les dé fortaleza y les dé la salud para que sigan sirviendo al Señor con alegría. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Cada uno tiene algo que pedir al Señor en silencio, colóquenlo en el altar. Dios no es sordo ni tampoco es ciego. Él oye nuestras plegarias, nuestras súplicas. Él ve nuestras buenas obras, nuestras buenas acciones. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Derrama Padre de bondad como lluvia generosa todas las gracias que te pedimos y aún aquellas que no osamos presentarte. Por Jesucristo tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, destruye la maldad de los venezolanos. Señor, destruye la maldad en los venezolanos. Amén. Nos preparamos para recibir el pan y el vino y la ofrenda que tienen ustedes para poner ante el altar. Amén. A entregar al Señor lo que Él nos dio al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio. Pan le traemos trigo de Dios para la mesa que Él nos preparó. Vino traemos viña de Dios para la fiesta de la comunión. Al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio. Al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio. Luces traemos para alumbrar la mesa santa de nuestro altar. Flores traemos para alegrar esta comida de la amistad. Al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio. al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio. Oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Dios nuestro que por medio de un sacrificio único el de Cristo en la cruz nos has adoptado como hijos tuyos concede siempre a tu iglesia el don de la unidad y de la paz por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no sólo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros menos en el pecado para poder así amar en nosotros lo que en él amabas y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido por eso ahora nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria osana 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 en el cielo osana 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 en el cielo bendito el que viene en nombre del señor osana en el cielo osana 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 en el cielo osana 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 en el cielo santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por jesucristo tu hijo señor nuestro con la fuerza del espíritu santo das vida y santificas todo y congregas en tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta su ocaso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de jesucristo hijo tuyo y señor nuestro que nos mandó a celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dándote gracias te bendico lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes señor mío dios mío yo te adoro bendito y alabado sea jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumenta nuestra fe bendito seas por siempre señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendico y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía señor mío dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de cristo santificanos sangre de cristo protégenos sangre de cristo sálvanos bendito seas por siempre señor este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme en la fe y en la caridad tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Mario Moronta al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos antes de participar en el banquete de la Eucaristía signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna oremos juntos como el Señor nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que debes y reinas por los siglos de los siglos la paz de Jesucristo el Señor esté siempre con todos ustedes dénse fraternalmente el saludo de la paz un saludo de la paz y el saludo de la paz y el saludo de la paz el saludo de la paz Gracias. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos, danos, danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Aquí está Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos custodien y nos lleven para la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Para las personas que no pueden comulgar, aquellas que tienen algún impedimento, van a repetir esta oración. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón. Me bendigas. Santifiques mi vida, mi familia, mi comunidad. Amén. Esto es mi cuerpo, tomad y comer. Esta es mi sangre, tomad y beber. Ya no es pan y vino, eres tu divino, hermano. La cena, el calvario, la muerte, el sudario, tu gran resurrección. Eucaristía, Jesús, verbo encarnado en María, banquete del amor de Dios, pascua eterna del Señor, tu presencia un encomendión. Eucaristía, Jesús, verbo encarnado en María, banquete del amor de Dios, pascua eterna del Señor, tu presencia un encomendión. En el desierto, eres el maná, el vino nuevo del día en cana. Tú eres alimento para el mundo hambriento de paz. Señor de la historia, futuro de gloria, poder en la misión, eucaristía. Eucaristía, Jesús, verbo encarnado en María, banquete del amor de Dios, pascua eterna del Señor, tu presencia un encomendión. Eucaristía, Jesús, verbo encarnado en María, banquete del amor de Dios, pascua eterna del Señor, tu presencia un encomendión. Tu presencia un encomendión. Cada uno en silencio le da gracias a Dios por la vida, por la familia. Por el trabajo, por la salud, por lo que somos, por lo que tenemos. Especialmente demos gracias a Dios por esta santa eucaristía, que con su palabra nos aconseja, nos corrige con amor. Y con su alimento nos da fuerzas para vencer la tentación, para preparar nuestra vida, nuestra alma a la salvación. En silencio, demos gracias. Decimos todos, gracias Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Gracias, María, gracias. Oremos. Completa, Señor, en nosotros la obra redentora de tu amor y danos la fortaleza y generosidad necesarias para que podamos cumplir en todo tu santa voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Recordarles y pedirles a ustedes en la oración, recordar al Padre José Gregorio y al Padre José Salvador Castillo en sus oraciones, pidiéndole al Señor que alivie su dolor, alivie su enfermedad, han estado dedicados de salud y pedimos a Dios que le conceda esa salud que necesitan para seguir sirviéndole a Dios con generosidad, con total entrega en el servicio a Dios y a nuestros hermanos. Y pedirle al Señor que es el que todo lo puede, el mejor médico, que logre sanar sus dolencias, sus sufrimientos y que también a nosotros nos conceda también la gracia de estar bien de salud, de alma y cuerpo, para poder entonces contemplar y serle fieles a Dios en este servicio, de entregar nuestra vida, de poder escuchar dominicalmente, diariamente la Santa Misa, para recibir del Señor su corrección, para recibir del Señor su alimento, que es la garantía de encontrar la salvación para nuestra alma. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. La alegría del Señor es nuestra fuerza, podemos ir en paz. Feliz semana para todos. Eres tan sencilla como luz de amanecer, eres tu María, fortaleza de mi ser. Tú eres flor, eres del Señor, te dejas acariciar por su amor. Eres tan humilde como el vuelo de un gorrión, eres tu María, el regazo del amor. Tú eres flor, eres del Señor, te dejas acariciar por su amor. Yo quiero estar en las manos del Señor como tú, como tú, como tú, como tú. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa Adoración Virgen María de Jerusalén.